MIROSLAVA CARDOSO 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 Voy a perder ese sacrificio que hizo él por mí, por la falta de medicamentos, porque el gobierno no quiere aceptar la ayuda humanitaria, o sea, no es justo. ¿Qué llamado le haces al gobierno? Que nos ayuden, pues, que acepten la ayuda y que, bueno, que si tienen deudas con los laboratorios, que traten de cancelar sus deudas y que lleguen los medicamentos al Seguro Social, que nos ayuden, pues, necesitamos las medicinas. ¿Cuánto puede costar un medicamento de los que tú consumes? Bueno, el CELCEP, que es parecido a uno de los que yo estoy consumiendo, la semana, hace dos semanas estaba en la farmacia Badán en 10 millones de bolívares y trae 50 pastillas y lo que me dura son 25 días. El otro medicamento, que es la ciclosporina, en el exterior cuesta 300 dólares y lo que dura también son 25 días, o sea, es un tratamiento que de verdad es incomprable para nosotros y menos que no tenemos, no manejamos dólares, no manejamos esa... Los sueldos no nos dan para mantener esos medicamentos, pues. ¿Primera vez que vienen a gobernación? No, ya está en la tercera vez. ¿Y qué le han dicho a gobernación? Bueno, nos dan... Que tengamos paciencia, que el gobierno nos va a ayudar, nos dan un paliativo, a veces nos dan pregnisona como para un mes, pero eso no es suficiente. Con la pregnisona no vamos a mantener los injertos. Todavía hacen falta los inmunosupresores, pues. Buenos días. Buenos días. Su nombre, por favor. Madeline Molero. Yo soy trasplantada renal. Ayer, casualmente, cumplí cuatro años de trasplantada y tengo ya seis meses que no recibo medicamento. Únicamente pregnisona y... No, no, nada más. ¿Cuántos medicamentos consume? Pregnisona, celcer y ciclosporina. Pero únicamente estoy consumiendo la pregnisona, que es la que se consigue danzando en las farmacias. Y entonces, nada más. ¿Y qué precio? Bueno, la compré la semana pasada, un blister de 10 pastillas en un millón 250. ¿Y usted qué suelo tiene? No, no, yo soy mantenida de mi esposo. ¿Y le alcanza el dinero para el cobre? No, no, no. Saltamos y brincamos a hacer un millón de peripecias para conseguir un blister de pregnisona. Y así cada 20 días, cada 25 días. ¿Cómo se siente? No, mal, mal. Yo lo que le pido al presidente es que tome conciencia. Y yo le pido a Dios todos los días que me le dé sabiduría, que reconozca que la falla, en que falló, y que reconozca y que nos envíe los medicamentos, que supuestamente que los laboratorios ya por las deudas que tienen no quieren surtir. Bueno, que trate de solventar eso, que lo haga por la salud de su pueblo, que nosotros no lo apoyamos y lo tenemos ahí. Y bueno, que nos apoyara ahora nosotros que lo necesitamos. Porque la vida de nosotros depende de esos medicamentos. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Yo. Sí. Buenos días. Su nombre, por favor. Buenos días. Ramón Rivero. Ok. ¿Tranplantado? Tranplantado. ¿De qué? De renal, riñón. Ok. ¿Qué solicitud le hace al gobierno? ¿Por qué está aquí? Bueno, yo principalmente tengo seis meses que no tomo los medicamentos de antirrechazo. Ok. Y le estoy pidiendo al gobierno que se apiade de nosotros. Yo creo, yo tengo mucha fe en Dios que eso va a ser así. Porque este es el único país que da los medicamentos gratis, ¿sabes? Porque en otro país se cuesta dinero. Ok. Yo tengo un audio aquí de Colombia que me dice que el CELCEL está costando 110 mil pesos. Y el rapamune 500 mil pesos. ¿Cuánto puede ser eso al cambio? Al cambio, eso está en el orden de 10 millones, 20 millones. ¿Y usted puede costear ese medicamento? No, yo soy, recibo apenas la pensión que no me alcanza para mucho. ¿Para cuál? ¿Para qué le alcanza la pensión? Para echarme una cervecita nada más. En serio. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias. Gracias.